Raquel Méndez, primero clima. En Ciudad Juárez y Chihuahua, termómetros de 26 a 27 grados. Mucho sol para Durango, Culiacal y Mazatlán. En Tijuana, la temperatura templada a los 24 grados centígrados. Han bajado las temperaturas también en el noreste del país, en donde rebasaban los 30 grados. Hoy Saltillo a los 26, Monterrey a los 27, Ciudad Victoria a los 28. Todo este sector contando con tiempo seco y abarcando aguas calientes, Tepic y la Perla Tapatía que tienen estos momentos. Ocho y se va a los 27 grados centígrados para Querétaro, Pachuca y Tlaxcala. En Querétaro, por ejemplo, la temperatura a los 24, pero Pachuca y Tlaxcala sí con 19 grados centígrados. La Ciudad de México, como les digo, amanecemos con frío, pero vamos a tener muchísimo sol y tiempo seco durante las próximas horas. Domingo para Toluca y para Puebla, la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, se va a los 28 grados. Y hoy solo la posibilidad de algunas lluvias, aunque realmente van a ser ligeras, para Cozumel y para Chetumal, Cancún y Mérida. No se salvan de la precipitación. El puerto de Veracruz sí va a continuar con ese norte. Este fue el reporte del tiempo. Muchas gracias, Raquel. Jesús Barba, ¿qué nos tienes? Adelante. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. También para usted nos encontramos sobre el eje central frente al número 866. Casi esquina con el eje 5 en la colonia Niños Heros, en la delegación Benito Juárez. Y estos datos tan detallados los doy porque aquí tenemos una importante fuga de...